Ok, o por lo menos me dijeran, ¿sabes qué fue? Y se voy a estar escuchando por la parte de afuera Ay, sí, puedes poner mi rolita, pues va, ¿no? No, no, les vale Jadé Paola también, ya se le ejecutaron Jadé Paola, no manches, ya le iba a poner su... Ah, ya regresó, regresó mi amiga Jadé Paola Y ahora sí le voy a poner su tempita para que baile Esa pinche cinturita que tiene Jadé Paola, ándale pues Bailamos Jadé Para que ya no me diga de groserías La quita Flaquita, ¿cuál rola, no manches? ¿Cuál era? ¿Cuál era tu rola, flaquita? Dime Yo conozco una chiquita Munez, ¿sabes? Pues dime cuál rola quieres Qué chingona, que no sea poblana, ¿no? O sea, no, no es cierto Es que tú quieras, dime, pero cuál quieres ¿Ok? La cinturita para mi amiga Jadé Paola Por eso dime cuál, Munez, ¿sabes? Dime cuál Hermosura Como juega con la cinturita Que dice usted Es que arrares a todos los días Yo conozco una chiquita Que su cuerpo tiene ají Y tiene la cinturita Y tiene tanta hermosura Que todo aquel que la mira Tiene que exclamar así Ay, qué bonita Mírale la cinturita 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 Que no se lo roben Ya no se lo roben Mírale la cinturita El privado, por favor, te pongo poblano, no te pongo poblano, ok Ya regresó Rico de New York, ahora Ay, qué juego tiene con la cintura Ay, me baila mambo, me baila rompa Ahí va tu rolita este, Jale, Paola No, poblana, no, mejor la de Dame Amor, sí, güey, voy a poner la poblana y la de Dame Amor, ok Así es de que primero vamos a ponerte tu rola Rico de New York Esto nos dice Dame, Dame, Dame mucho amor Ahí va Qué pinche tema de verdad Alejandro Jaramillo Ese güey si recojan lo de a madre